Está ya suficientemente demostrado que Europa necesita una política de crecimiento a corto plazo porque la austeridad sin crecimiento está a punto de provocar una explosión social en varios países. La sentencia del Tribunal Constitucional en Portugal, el voto del Parlamento chipriota, el resultado de las elecciones italianas, los movimientos de protesta en España demuestran que la recesión que está provocando la política de ajuste rápido, extremo, genera un paro masivo y una caída de la actividad que no se va a superar simplemente por compresión de los parámetros fiscales. Hemos superado la frase aguda de la crisis. Desde que Draghi dijo aquello de que iba a hacer lo que fuera necesario para salvar al euro, la enfermedad se ha calmado, pero ha entrado en una fase crónica. Ahora estamos en una fase permanente de bajo crecimiento, altos niveles de paro, créditos restringidos, expectativas muy negativas. Y esta situación cronificada de la crisis requiere alguna clase de shock positivo para obligar a salir de ella. Solamente con restricciones no vamos a recuperar el crecimiento. Y si no se recupera el crecimiento, la división entre los países del norte, prósperos, que miran con desconfianza a los del sur, lo que se llama el Club Báltico, de los países del Báltico, desde Holanda hasta Finlandia, y los países ribereños del Mediterráneo, el famoso Club Med, Club Mediterráneo, esa división va a aumentar y va a poner en peligro el propio proyecto político europeo. Gracias. 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 Gracias.